Nosotras somos el trío Huasteco Las Amapolas, yo soy Jenny Raquel, toco el violín, Amor Alejandra en la jarana y Yuridi Arianna en la quinta. La chimenea. Yo tengo una buena amiga, le dicen la chimenea, le dicen la chimenea, yo tengo una buena amiga. Yo tengo una buena amiga, le dicen la chimenea, le dicen la chimenea, yo tengo una buena amiga. Porque le rima la lumbre a todo aquel que la vea, y porque baila guapango al ritmo que me marea, le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea, le dicen la chimenea, porque chimenea, le dicen la chimenea, el diablo que se lo crea. La muerte murió de placa, el diablo que se lo crea. El diablo de sarampión, la muerte murió de placa, el diablo de sarampión, el diablo de sarampión, la muerte murió de placa. Por eso baila guapango, porque le da comezón, y cuando va navegando, le gusta hacer el tambor. Le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea, le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea, le dicen la chimenea, el diablo que se lo crea. Este es el nuevo guapango, que se baila diferente, que se baila diferente. Este es el nuevo guapango, que se baila diferente, que se baila diferente, este es el nuevo guapango. Y el agua se calació sin querer ser imprudente, solo queremos tocar para que baile la gente. Le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea, le dicen la chimenea, el diablo que se lo crea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!